El menú del team, ¿qué les parece? El menú del team, vamos, vamos, vamos. El menú del team de sochero, ¿no? Para picar, por supuesto, con música de fondo. ¿Hay para tomar hoy día o no? Empanadas con carne picada para todos. Eso es, empanaditas para comenzar, ¿vieron o no? Con pasas o sin pasas, sin pasas. Este tema es polémico. A ver. Sigarica dice adiós. ¿Tiene méritos Gustavo Álvarez, que es el técnico de la Universidad de Chile, para tomar la banca de la selección? Ahí está, mira. Gustavo Álvarez con la empanada. Con la empanada para todos. El viernes se presenta a los periodistas que cubren. Hace rato no se veían tantas empanadas en el Centro Deportivo Azul. Lo puedo decir. Los colegas sí que disimulen un poco. Y a varios atacando. A ver. ¿Qué fue el primero que agarró? Caneo, Marcelo Díaz. Marcelo Díaz. Marcelo Díaz. No, por favor. Lo vi tomando la bandeja completa, pero para repartir. Para repartir. Un gesto para su compañero. Ahora, esas empanadas, si son del remanso, yo iba a sacar dos, seguro. Si eran otras, sacaba una, no solo. Sí, hubo juegos criollos el otro día en ese día. Un buen ambiente. Ahora, eso va de la mano también porque... Rayo de la larga, digo, el tiro, porque no era Rayo de la cuarta. Era Rayo de la larga. Esa se juega a partir de mañana en la tarde, ¿o no? Oye, sí, hay buen ambiente en la U. Sí, pues. Porque están punteros, porque ganaron superiores. Ambiente de campeón. Ambiente de una campaña realmente que está borrando de los últimos cuatro años. Muy malos de la U, exactamente. Oiga, voy a hacer una pregunta importantísima, importantísima. Tanto como la opción que podría tener quizás Álvarez. Tú dices. La empanada con o sin pasa. No, sin. Sin. Sí, ¿cierto? Estamos todos sin pasa, team sin pasa. Unánime. Acá, exactamente. Por favor. Oye, yo creo que... Que avisen que no tiene paso, sino que tiene pasa, porque... Siempre el técnico que es líder, el técnico que está cerca... Bueno, Álvarez ya es campeón del vigente fútbol chileno con Guanchi Pato. Podría repetir la historia ahora con la U. O sea, ya hay un mérito tremendo. Siempre va a estar en las listas en caso de que exista la crisis y la selección. Si es campeón con la U, mira lo que te voy a decir. Si es campeón con la U, Álvarez tiene contrato por un año con la U. Ojo. Claro. Le va a ser difícil a la U sostenerlo. No, claro. Por otros clubes a nivel extranjero que puedan fijarse en él. Porque no deja de ser que un técnico llegue, tome un equipo, sea campeón. Un equipo de menor convocatoria como Guanchi Pato, que sea campeón. El mercado mexicano es mucho más interesante por el punto de vista económico. Por eso te digo. Entonces, a ver... Ahora, ¿para qué esperar a que sea campeón? Yo creo que la U hace rato podría haber... Sí, no, no. Esa conversación debe estar ya. Ahora, porque la U sí o sí va a ir a la Copa Libertadores. El tema es el siguiente. Estamos hablando si es que Gareca parte. Si es que Gareca parte de partida tendría que renunciar. Porque plata para sacarlo no hay. No hay, no hay. Para donde está bajo. O tendríamos que ponernos todos con una... Yo creo en esto... Con una colecta. No, no, no. O sea, yo entiendo la frustración, la molestia, la rabia del hincha de la selección. Por el momento de la roja en las clasificatorias. Pero creo que en Nava cambiaría mucho la salida eventual del técnico de Gareca. Creo que este es un tema que es parte de, en todo caso, la dinámica del fútbol. Porque es resultado del momento. Y va a estar presente eso en la medida en que Chile no levante. Pero creo que no sería una buena medida la salida de Gareca de la selección. Sin quitarle responsabilidad de todo lo que hemos hablado largamente. Sobre todo del último partido. Pero claro, ¿qué se saca? Si van a seguir los mismos dirigentes, si van a seguir los mismos jugadores. Cambiar el técnico o no. Pero yendo al juego de la pregunta, a mí me parece que Álvarez cumple con todos los requisitos. Eventualmente, si Ricardo Gareca renuncia a la selección chilena, que esté al menos en la órbita. A mí me parece, con jugadores de la U y con técnicos de la U, que aún me falta un torneo internacional. Que va a ser el próximo año. Entonces yo creo que ahí se cierra el ciclo. Álvarez campeón con Huetipato. Si es que lo llega a hacer con la U. Y jugando una buena copa, creo que está dentro de los técnicos. Pasó con San Paoli, pasó con el... Será para la siguiente etapa, el siguiente proceso. Mira, la pregunta, claro, un poco va vinculada a Gareca, la realidad Gareca, en fin. Pero me quedo con la pregunta que sale en el GC, derechamente. Si tiene méritos o no para tomar la selección. Quizás hoy día, quizás hoy día como tal, le falta, como tú dices tú, una pasada más internacional. Yo creo que sí. A Álvarez, pero me parece que es un técnico que tiene una convicción y un trabajo que uno puede poner atención. Álvarez es un técnico ya de trayectoria, digámoslo así. No tan conocido en Chile, pero sí es un técnico que ya viene hace rato. Bueno, tiene muchos, pero más en categoría... En categoría, sí. Menores, inferiores, digamos. Exactamente. No de juveniles, digo de... Ascenso argentino, claro, claro. Pero es un técnico que llegó a Chile y que de alguna manera supo tomar la mano del campeonato chileno. Sí, totalmente. Y hay muchos que han llegado con otro, con un hombre más rimbombante, con campaña más rimbombante y han fracasado. Igual yo siento que para llegar a la selección chilena es necesario un paso por alguna competencia internacional que te entregue muchos elementos de experiencia también para el propio entrenador. Son otro tipo de jugadores, la jerarquía en general de selecciones es distinta, son personalidades fuertes. Habría que verlo también en esa dimensión al técnico Álvarez. Mérito está haciendo, diría yo, pero... Está en el camino, va por un buen camino. Y digámoslo que es un técnico de alguna forma como que... Con el respeto que tiene toda la carrera de él, pero como que explota tarde, digámoslo así, ¿cierto? Sí, es verdad. O sea, no es sorpresivo si en el próximo proceso de la selección chilena él sea el técnico. Para nada. Exactamente. Bueno, vamos con el plato de fondo en este team del 7. Un lomo a punto con prietas y puré muy picante. Pero muy, muy picante. Muy picante, muy, muy picante. Y el lomo a punto, sí, no bien cocido. No, va, de ahí hay gusto, hay que respetarlo. Ahí, mitad y mitad. Pablo Milat dice, Pablo Milat, sigue en silencio, don Pablo. Ah, no, 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 no se ha referido, no ha hablado mucho. ¿Está en crisis el fútbol chileno? Esta pregunta me parece más o menos obvia, ¿no? Pero se la han hecho. Ah, sí, porque él dice que no. Yo no entiendo, no comprendo por qué. ¿Por qué dice que no? ¿Por qué niega la realidad? No, no, no entiendo. Y empieza a hablar de la sub-B, empieza a darse una vuelta. A mí me parece que la semana pasada de Pablo Milat fue nefasta. O sea, bueno, una más, pero... Ya, con cuatro años, nefasto, en realidad. Sí, pero fue muy mala. A ver, su salida del Estadio Nacional es vergonzosa. Le dice al colega Canal 13, Cristóbal Rojas, le mandamos un gran saludo a él y a su familia, por cierto. Muy, muy contento porque Santino ahí está bien, está sano. Así que un gran saludo para él y su familia. Estaba el colega ahí de Canal 13 y le pregunta, una pregunta que me parece que es totalmente... Pertinente. Pertinente y válida. En el momento también. ¿Qué le dice usted? ¿Qué le puede decir a la hincha? ¿A la hincha? ¿Qué le puede decir a usted al público de la selección como presidente? Dice, bueno, si yo no jugué. Es una muy mala respuesta, porque además, fíjate que tú dejas expuesto al entrenador a la crítica. Totalmente. O sea, esa es la primera función del dirigente. Es de poner las balas al pecho, o el pecho a las balas, en los momentos de crisis. Ser la primera barrera de contención a la crítica. Él ese día debió haber enfrentado a todos los medios de la manera de que no todo se volcara en contra del entrenador. Eso es una cuestión de comunicacionalmente hablando. Y además, una responsabilidad. Así se ejerce el liderazgo. En los momentos difíciles y complicados. Pero como sabemos, y no me llama la atención, que Pablo Mirá tiene cero liderazgo. Cero liderazgo. E incluso ya podemos cuestionar severamente sus capacidades y sus conocimientos para estar donde está. Ciertamente ha sido decepcionante. Es una de las peores administraciones que yo tengo memoria, sacando, por supuesto, todo esto, el periodo ajado, que es el tema de la corrupción. Pero claramente es un tipo que hace mucho rato no debe estar en la cabeza. ¿Sabes lo que me llama la atención a mí? Es que es todo tan predecible. Porque cuando uno se siente, ve el partido y dice, ya, a ver, ¿qué chances tenemos? Bueno, si ganamos, este discurso. Si empatamos, este. Y si perdemos, hay que tener un discurso también. Es que yo creo que el discurso... Pero parece que no le impone. No, yo creo que la oficina de comunicaciones que contrató a la NFP, que tiene la NFP, le propone ideas a Pablo Milán, pero finalmente ellos mismos han llegado a la convicción... De que mejor no hable. De que mejor no hable, porque cada vez que abre la boca... Estamos con eso, mejor que haga todo por teletrabajo, que vea los partidos en su casa. Te estoy describiendo lo que está sucediendo, exacto. Sí, por eso digo. Yo comparto, creo que el liderazgo se ejerce en los momentos de crisis, en los momentos de debilidad, en los momentos de una derrota. Tiene que aparecer el presidente, tiene que aparecer el dirigente. Ojo que no es el único, en el fútbol de China están muchísimos casos de dirigentes que se esconden en la derrota. Y perdóname, pero el camarín y el cuerpo técnico lo huelen. Exacto. O sea, eso lo huelen. ¿Cómo piensas tú que reflexionó Gareca cuando se enteró de la declaración de Milata la pasada? Yo no jugué. Yo no jugué. O sea, ¿qué tipo de gente me metí? ¿Con qué equipo? ¿Y eso que estuvo en Perú? Claro. ¿Y eso que estuvo en Perú? Y con todo un contexto, porque la salida de Milata no es solamente fea por lo que él dice, sino que por estar rodeado de sus guardias, metiéndose al asesor, con guarda de espalda, con un presidente de jugo de chino en guarda de espalda. En un estadio mismo, donde solamente... Yo toco el brazo y le dice a los periodistas que están ahí, suéltame, suéltame. Es el propio guardia que lo toman. Donde solamente hay, hasta el discurso que da, es muy contrario al de Gareca. O sea, Gareca sale en la conferencia diciendo, no, matemáticamente tenemos chance, hay opción. Y Gareca sale así, como eliminado. Y él arrancando. La actitud de Milata fue la eliminación de Qatar, de Rusia. Así salían. Es que yo creo que... Va a correr cuando salen de los tribunales, como escondiéndose, tomando el ascensor rápido para escapar. Así como que no quiero decir nada. Exacto. Entonces, ¿a qué le teme tanto? Y ahora, ahora... Es que hay muchos focos abiertos. Hay muchos temas que Pablo Milán no ha abordado públicamente, porque no solamente se trata de la crisis deportiva, es la crisis económica, es el tema de los contratos, de la demanda con TNT, con la pelea, la batalla legal con el principal socio comercial. Entonces, hay muchos temas que él ha optado por no abordarlos públicamente. Y claramente que tiene muchos flancos abiertos. Entonces, no da la instancia de conversación con los periodistas por lo mismo. Lo que sí, yo creo que está muy contento, muy contento Pablo Milán, que es 18 de septiembre, que está todo enfocado en Colo-Colo, que esta semana va a pasar más piola todavía. Pero dentro de, como decíamos, el viernes de la próxima semana, hay convocadores, nóminas... ¿Irá ir al estadio Pablo Milán? Tendrá que estar en el estadio nacional. Una pregunta valida. Además, ese partido con Brasil va a significar la oportunidad de hacerle el homenaje a... A Claudio Bravo. Tiene que estar el presidente del fútbol chileno allí. Aunque se sienta muy incómodo, porque realmente todos sabemos que la relación con Bravo no es buena. Pero va a tener que estar ahí. Yo me imagino que tiene que estar ahí. Tiene que estar ahí. O sea, más que en general, tiene la obligación de estar ahí. Es el presidente del fútbol chileno para eso. Y por un partido... No, pero para redondearlo de Bravo... Bueno, a mí me tocó ir el día siguiente a la NFP, estar todo el día parado en la NFP. El subsiguiente también, parado en la NFP, todo el día esperando. ¿Le dieron algún vasito de agua? Sí, una botellita de buena lluvia. Una botellita de buena lluvia. No, pero a lo que voy es que... Y no está la presencia. O sea, no está la presencia de Pablo Milán. Tú hablas ahí con gente, con conversaciones. No está la presencia de Pablo Milán. O sea, por ahí va. Por ahí va la mano del liderazgo. Jorge Junge, que es el vicepresidente. ¿Sí? Vicepresidente, sí. El Pablo Silva, que es el... El genente general. Pero si hablamos de liderazgo, Junge hoy día es el que mayor liderazgo tiene de forma natural. Pero tampoco habla mucho, señor Hugo. No, porque... No, no. Pero es que cuando hemos escuchado tanto hablar un vicepresidente... La maneja internamente. Claro. Pero hablamos del liderazgo interno. Bueno. Vamos con el golpe dulce. Paguen la apuesta, dicen acá. Porque, claro, antes de la fecha doble de clasificatorias con Argentina y Bolivia, muchos aquí hicimos una apuesta, ¿no es cierto? Donde más o menos anticipábamos cuántos puntos iba a cosechar Chile. La verdad es que el ganador fue Gonzalo Quiroz, que dijo que era entre 0 y 2 puntos. Ganó la amargura. Ganaste... No, ganó la realidad, señor. Ganó la realidad triste. La mayoría decía que ganamos a Bolivia y perdíamos con Argentina. Yo fui optimista, dije 4. O sea, un empate en Argentina y una victoria contra Bolivia. Usted es un optimista empedernido. Como un romántico empedernido. Ganaste tú, tenemos que pagarte la apuesta que consistía en qué, en algo dulce, ¿no? En el casino usted, mire. Pero cuando estemos todos los que apostamos. Ah, ya, ya. Obvio. Entonces vamos a esperar a Fuyu. A Fuyu tiene que ponerse. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Se atreven a apostar por la U campeón y Colo Colo en cuartos de final? Me gustó, me gustó. Ay, ay, ay. Yo siento en esto paso, porque creo que todavía es prematuro. ¿Gran paso? Paso. Como han dicho muchos políticos, paso. En esta paso. O como dice el presidente de la NBB. Paso. Claro, paso, paso. Y la apuesta la vamos a pagar, la vamos a pagar, pero cuando estén todos los que apostamos. Estaba Ivette, estaba Gonzalo. Claro. Estabas tú y yo, ¿no? Claro, sí. Pero también se sumó Benjamín después. Sí, ya aposté también. Sí, también tiene que ponerse. Tres puntos. Claro, una torta, una torta. Sí, sí, sí. Y además para todo el equipo. Un paio de limón. Y el golpe dulce de 18ero, ¿cuál es? Ese, po. Y la apuesta de... Pero de comida, ¿qué le gusta? Siempre viene bien un mote con huesillo. Un mote con huesillo. Me voy a autofunar, pero no me mata el mote con huesillo, la verdad. ¿El huesillo que el mote? Mira. No son gustos. A mí no me gusta nada. A algunos les gusta bastante el mote. Pero eso, ya es un tema más personal. Es un tema más personal, pues obvio. Sí, obvio. Algunos, por eso te digo, el juguito sí no lo perdono. Ya. El juguito laído, viene laído. Sí. Bueno. Usted se ríe. Es que en todas las circunstancias es mala la frase. ¿Por qué? Pero si el mote, pues si el mote, ¿qué es lo que el mote y el huesillo? No, le digo que a usted le gusta el huesillo, ¿no? Eso dijo. Bueno. Ya, pero usted no se atreve. Yo sí me atrevo a decir que la uva a ser campeón. La uva a ser campeón. Ah, mira. Veo muy difícil. Se ha perdido dos veces en este campeonato. Y veo que ha sacado... Y depende de si no tienen otros partidos. Bueno, Copa Chile, pero... Tiene dos partidos de título. Que este con Palestino, el con Copiapó, que lo ganó el... Y creo que esos son indicios de que... Antes no lo ganaba. Creo, puede estar totalmente equivocado. Creo que es más probable, o veo más posible, que con esto de la Copa Libertadores, pero Colo Colo se enrede en algún partido, a que la uva se caiga. Después puede pasar cualquier cosa, pero... Yo creo que la uva a ser campeón es muy difícil, que no lo sea. Y aquí no me vengan con las tonteras de la contramufla. Basta esa tontería. Ya, el que quiere creer... Ok, yo no creo en nada de eso. Aquí hablamos de hechos concretos. Como bien dice Benjamón, la uva perdió solo dos partidos. El equipo está claro. Ayer tenía dos bajas sensibles, como los laterales Morales y Ormazal, que va a fuera el partido minutos antes. Y pese a eso, logró... Le costó muchísimo. Le costó muchísimo, pero ganó un partido que antes lo hubiese empatado sí o sí. Sí o sí. Yo siento que la uva efectivamente tiene... Es el principal favorito, pero para aventurarme a decir que ya es campeón, yo creo que no tomaría ese riesgo porque creo que le faltan todavía partidos difíciles, complejos. La visita de Quique es compleja. Pone Quique en el norte con la Católica en el Santa Laura, que es un clásico independiente del momento de la Católica. Es un partido totalmente distinto. Aparte, te puedes enredar ahí con algunos puntos. Y habría que ver a un Colo-Colo si es que... A ver, como le va en Copa, si queda afuera y concentra toda su atención en el campeonato. Es un equipo sólido. Y se avanza, bueno. Bueno, recuerde que si avanza a semifinales, Colo-Colo tiene el argumento ya normativo para postergar partidos. Sí, pero recordemos que no... Hasta la fecha 28. Hasta la fecha 28. Bueno, pero ahí se tendrá que acomodar el campeonato. Ya, pero es que ahí también se acota y la cantidad de partidos seguidos... Sí, no, yo creo que no le hizo para nada bien haber suspendido el partido con la Católica. No, para nada. El tema del calendario se te recarga muchísimo. Pero falta, yo esperaría un poco para una sentencia así como esta. Yo entiendo el juego, pero prefiero ser responsable en eso. Ya, pero ojo, pero mire, yo no estoy siendo irresponsable, ¿eh? No, no, no. Yo digo, por mi parte. No, pero yo estoy hablando en base a hechos concretos. Me parece que la U es muy difícil que pierda el campeonato. Es muy difícil. Ahora, que Colo-Colo pase, ahí por supuesto que hay que ser mucho más medido. Exacto, hay que ser medido. Ese es apostar por apostar. Yo creo que la U es una maquinita, pero le falta para ser una máquina. Ayer se quedó mostrado, o sea, con dos piezas importantes, los dos laterales. El equipo le costó profundizar, le costó tener ideas y, bueno, con una acción en el minuto 91. O sea, van a haber partidos así todavía de aquí al final del campeonato. Viene el camino del mote con huesillo. Pero fútbol chileno, una maquinita le da. Oiga, muchachos, se nos acaba el tiempo. Me voy al Monumental. Usted se llama al Monumental. Al Mi Club, habla en un rato. Muy bien, hay conferencia de prensa del técnico de Colo-Colo. Estoy esperando el mote con huesillo, te doy por la aplicación. Y usted va a cerrar al final el programa el sábado, ¿no? Sí, señor. ¿Pediste por separado el mote con el huesillo o lo pediste? No, todo junto. Aquí lo separo. Claro. Aquí reparto. Le agradecemos que hayan estado en sintonía. Felices fiestas. En el Team del 7 de Felices Fiestas nos reencontramos el próximo lunes. Cuídense, a cuidarse, a celebrar y pásenlo bien. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.